¿Cuál es la situación de Walter Mercado? 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 Está atrasado, porque supuestamente iba a ser esta mañana, pero ha habido unas cuantas nevadas Y el avión, que es un avión a ambulancia, privado, pero a ambulancia, del Cleveland Clinic Pues está retrasado, posiblemente, oígame bien señores y señores, posiblemente Este avión esté ya llegando a Puerto Rico a eso de las nueve de la noche Y entonces ahí va a ser trasladado Walter Mercado hasta el Cleveland Clinic En este preciso momento, la situación está un poquito difícil Porque aparente y alegadamente lo están tratando, están tratando de estabilizarle la presión Con algo que le llaman dopamina, algo así Y entonces le están dando mucho antibiótico para la pulmonía Ay padre Vuelvo y repito señores, el cuadro de Walter Mercado Con personas que he hablado de diferentes, que saben de esta situación No es el mejor para montarse en un avión Aunque sea un avión a ambulancia, que tiene sus enfermeros, tiene sus médicos Cuando llegue ese avión a Puerto Rico, viene con unos médicos Que automáticamente tienen que trasladarse al hospital auxilio mutuo Para chequear los récords y ver qué pueden hacer Y ahí se pudiera tomar la decisión de esperar Y mientras más se espere, pues más cuesta eso Por supuesto Un dinero que no creo que se deba gastar Porque aquí hay unos médicos muy competentes Héctor, si yo fuera la sobrina de Walter O la hermana, lo que fuera Yo rápido llamaba al doctor González Cancel Mire, atiéndela ahí un momento Por supuesto que sí, por supuesto que sí Yo creo que no está en condiciones de enviar Eso es así Así que señoras y señores Vuelvo y repito La situación de Walter Mercado no es la mejor Es una, no voy a decir que está crítica Pero está bastante, bastante, bastante Delicado, delicado de salud